finales de ajedrez dama contra peón central o de caballo en la séptima fila en 120 segundos los finales de dama contra peón en la séptima fila son muy frecuentes ya que se suelen dar tras una carrera de peones cuando se trata de un peón central o de caballo en séptima fila el bando con dama obtiene la victoria siendo el caso que se debe estudiar cuando el bando defensor está apoyando con su rey tanto el peón como la casilla de coronación y el bando atacante puede dar al menos un jaque con su dama pero su rey no está lo suficientemente cerca como para ayudar a detener este peón veamos primero antes de profundizar más en qué consiste la maniobra ganadora el primer paso consiste en realizar una serie de jaques que permitan a la dama acercarse al peón hasta el punto que pueda situarse justo detrás de éste y controlar la casilla de coronación forzando a que sea el propio rey defensor quien bloquee su peón el bando atacante debe aprovechar esta situación para acercar su rey y tras la salida del rey defensor repetir el proceso tantas veces sean necesarias hasta que su rey pueda apoyar a la dama y dar mate a través de dar jaques con la dama el bando atacante consigue progresar hacia su objetivo de acercarse al peón estando listo para aprovechar si el bando defensor juega erróneamente a situar inmediatamente su dama delante del peón y conseguir así una fácil victoria al bloquear la casilla de coronación y poder traer libremente su rey o en caso que el bando defensor plantea una mejor defensa traer su dama lo más cerca posible una vez la dama se ha acercado al peón ésta está en disposición de controlar la casilla de coronación situándose justo detrás del peón consiguiendo forzar a que sea el propio rey defensor quien bloquee su peón finalmente el bando atacante debe aprovechar que el bando defensor no puede avanzar su peón para empezar a acercar su rey y tras la salida del rey defensor repetir el proceso tantas veces sea necesarias hasta que su rey pueda apoyar a la dama y dar mate y esto ha sido dama contra peón central o de caballo en la séptima fila en 120 segundos si quieres seguir aprendiendo suscríbete al canal y no te pierdas ningún vídeo un saludo y hasta el siguiente